Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a estar dedicado para los narradores novatos. Algunos consejos prácticos para que comiencen a narrar. Mi nombre es Camilo, yo soy el creador de la página de juegos de rol en Facebook. Algunos amigos míos me dicen el master, porque llevo ya en esto de la narración como unos 20 años más o menos. Y bueno, alterno entre narrar y jugar. Y a partir de mi experiencia quiero darles algunos consejos para todos esos que quieren iniciarse en el mundo del rol y a veces no saben por dónde comenzar. Ya hice un video para hablar de qué es el rol en términos muy amplios. También consejos para comenzar a hacer sus personajes para que sean más narrativos. Y ahora para que tengan en cuenta cómo pueden comenzar a narrar en el mundo del rol. Algo que me pasa desde la experiencia es que veo que muchas personas a veces prefieren jugar porque les da un poco más de miedo lanzarse a narrar. A veces se piensa que necesitamos tener los libros y tener una biblioteca muy amplia para poder comenzar a narrar. Y si bien es aconsejable tener a disposición este material, la mayoría de veces como parte del juego de rol es tener imaginación y tener recursos. Y digamos que ahorita en el momento del encierro y de cuarentena tenemos a disposición bots, tenemos discord para poder comunicarnos con la gente. Y es más las ganas y el interés de poder hacerlo. Entonces, bueno, para comenzar recordamos cómo funcionan los juegos de rol. Y en una noción básica tenemos un narrador, un master, en el caso de D y D tenemos un DM, que es la persona que cuenta la historia y tenemos jugadores que interactúan. Y esta primera base es lo que debe mantenerse todo el tiempo. Muchas veces algunas personas olvidan que el narrador no nos cuenta una historia que quiere contarnos solamente, sino es una historia que interactúa con la historia de los personajes, con las decisiones de los personajes, con todo lo que hacen los jugadores. Muchas veces los dados ayudan a modificar este lugar de un lado a otro, nos ayudan a crear nuevas circunstancias, nos ayudan a traer nuevos enemigos y las decisiones de los jugadores nos van llevando por un camino u otro. Realmente un muy buen narrador es aquel que pueda moldarse también a las historias de los jugadores, que pueda hacer que ellos se diviertan tanto como cuando se divierte un narrador haciendo su historia. Entonces lo primero que yo creo que uno debe tener cuando quiere comenzar a narrar es entender cuál es el mundo que uno quiere construir, qué quieres contar, qué tipo de historia te gusta mucho. En mi caso yo comencé jugando D y D a D de segunda edición, y llegó a mis manos por un muy buen amigo el libro de Ravenloft, y es uno de mis settings favoritos que fue con el que comencé realmente a narrar. Y en ese momento pues simplemente éramos mi amigo que narraba y no había nadie más para dirigirnos, y me dijo comience usted con esto. Y yo lo que hice fue leerme el prólogo y con esto me enganché muchísimo. Y me leí parte de este libro, entendí la dinámica, entendí la mecánica, pero la verdad me lancé a narrar una aventura muy corta, a cuatro amigos creo que fue, y era una temática de terror, así que no era tan fácil para lanzarse como al ruedo, hacer algo diferente a jugar y esperar que pasaran cosas y tomar decisiones, sino ir contando los escenarios donde iban pasando estas cosas. Así que yo creo que lo primero está en la cabeza que es lo que quieres narrar. Hay miles de settings, seguramente debe haber alguno que se acomode a lo que quieres, hay otros tantos que te permiten crear tus propios mundos, tenemos el PBTA que está un poco en furor en la escena indie de juegos de rol, está el Fate que permite tener también como esta creación de mundos a gusto personal, y también hay otros que son más estructurados, el clásico Calabozos y Dragones, el clásico de ID que nos lleva también por mundos que ya conocemos, particularmente a mí me gusta mucho Ravenloft y me gusta mucho Dragonlance, en algunos casos ya he dicho que me quedé en 3.5 aunque he jugado quinta, pero también es importante para el narrador novato entender que los juegos de rol son amplios, no todo es Calabozos y Dragones, no todo es Tulu, no todo es Vampiro, no todo es Mundo Oscuro, Mundo de las Tinieblas, sino que hay todo lo que ustedes quieran respecto a gustos, van a encontrar como juegos de rol para poder narrar, lo más importante es que sea algo que los enganche, que ustedes digan me encanta este juego, quiero narrarlo, quiero que las personas se vinculen conmigo, y eso es lo primero, ojalá toma una libreta, puede ser incluso un blog de notas en tu laptop o en tu smartphone, y escribe las ideas que quieras, que mundo quieres crear, que tan grande quieres que sea, que tanto quisieras que tus jugadores exploraran, piensa también que tan grande quieres que sea la aventura, quieres que sea algo más tipo one shot, unas cuantas horas de juego simplemente para probar y ver que puede pasar, quieres que sea una aventura un poco más larga, donde los jugadores puedan entrar nivel 1 y terminar nivel 5, o entrar con estas habilidades y terminar con habilidades más grandes, hasta donde quieres llevar tu este mundo, o quieras que sea un campo muy grande, donde los jugadores puedan y puedan jugar y puedan jugar, y así como muchas aventuras puedan llevarse incluso por años, determina tu que tanto quieres hacer, como narrador novato, y escoge este mundo y haz tu esquema de lo que quieres, en algunos casos un diagrama de flujo no viene mal, si los jugadores van por este lado puede pasar esto, si van por este lado puede pasar esto, y si van por este lado puede pasar esto, conócelo muy bien, conoce este mundo mejor que tus jugadores, porque ellos también lo van a explorar, y vas a poder estar antes de las decisiones de ellos, vas a estar ya preparado para lo que viene, lo segundo es recuerda, prepárate para lo inesperado, los jugadores siempre van a tener ocurrencias, y entre más ocurrencias tengas ciertos jugadores, más divertida va a ser la partida, así que es importante que el narrador juegue con esto, que sea adaptable a lo que viene, a lo que escoge, un narrador que es completamente cerrado de mente, que no quiere que le modifiquen su mundo, es un narrador que constantemente aburre a sus jugadores, así que es importante que puedas tener esa determinación de jugar también con ellos, si decidieron irse por el lado contrario a lo que tú esperabas, poderles dar una aventura por este lugar, o encontrar los caminos narrativos para traerlos de vuelta a lo que tú quieras llevarlos, pero si es necesario que se entienda que es una aventura, que es un camino diferente, y que puedan tener como esa amplitud de lo que es un mundo, porque si no para lo contrario jugamos videojuegos, y los videojuegos ya nos traen un camino determinado, pero aún así podemos ver que con la evolución de los videojuegos, tenemos unas posibilidades más grandes de mundo abierto, y es lo que uno debería sentir con cualquier juego de rol, y claramente darle las reglas bases a los jugadores respecto a tu mesa, cada mesa debería tener su propio setting de reglas caseras, como para divertirse un poco más, recuerdo incluso en un caso con unos amigos, instauramos la regla casera del 20 y del 1, cuando sacábamos 20 bebíamos un trago, cuando sacábamos 1 bebíamos un trago, y era como una forma de recompensar los buenos momentos y los malos momentos, y era algo muy casero pero también era algo que nos ayudaba como a divertirnos de otra manera con amigos, y a esto va una segunda cosa, lo primero es conoce muy bien tu mundo y organízalo, lo segundo es conoce muy bien tus personajes, conoce con quien vas a jugar, en el mundo digital que tenemos ahorita en la cuestión del encierro, nos permite conocer otras personas de otros lugares, tal vez no los vayamos a conocer a profundidad, pero por lo menos tómate el tiempo de saber quién es ese personaje, qué visión tiene ese personaje, qué quiere lograr ese personaje, hazle algunas preguntas también a la persona que lo está armando, y así vas haciéndote también un mejor panorama de lo que va a pasar con este primer módulo de tu primera aventura. Luego, ya sabiendo qué quieres, ya sabiendo quiénes son los jugadores que van a estar allí, existen los NPCs, los personajes no jugadores, créate también unos cuantos que sean memorables, estas personas que van a ayudar de pronto a tus compañeros, a tus amigos dentro de la historia, estas personas que tal vez van a darles algún quest, estas personas que tal vez les vayan a vender algo, hazlos un poco memorables, no tienes que hacer cada NPC, no tienes que describirlo completamente, pero sí unos dos o tres que puedan aparecer en esta primera aventura serán fundamentales para que tus jugadores también puedan rolear. Recuerda que los NPCs ayudan también mucho a mover las mesas cuando se quedan un poco estancadas, si bien no es recomendable que les des toda la autonomía a ellos. Me contaba un amigo que estuvo alguna vez en una mesa donde el narrador tenía un NPC que ganaba experiencia, y era horrible porque los jugadores sentían que este NPC no solamente solucionaba todo porque era parte del narrador, sino que además le daban experiencia a objetos mágicos. Y eso no tiene sentido, tú como narrador tienes la responsabilidad también de hacer que todos, o de tratar de que todos se diviertan por igual. Finalmente, aquí tenía un par de cosas para decirlos. No le temas a los retos. A veces hay jugadores un poco difíciles, trata de llevarlos también por el camino del rol, trata de rolear tú hacia ese jugador difícil. Y difícil me refiero a que tal vez quieras hacer cosas que sean inverosímiles o que vayan por un lado o por otro que no tengan que ver con el resto del grupo. Es bueno adaptarse y es bueno también tener en cuenta cómo es el asunto. Pero creo que la premisa de cualquier juego de rol es divertirse. Si no te estás divirtiendo algo está pasando. Si tus jugadores no te están divirtiendo algo está pasando y es algo que está mal y que deberíamos modificar en algún momento para que sea divertido. La única excepción a no divertirse es cuando es un juego de terror y tus jugadores están con mucho miedo, pero aún así en el fondo eso también es divertirse de otra manera. De resto no hay que hacerlos sentir incómodos, no hay que hacerlos sentir o sacarles este mal humor, no hay que discordiar todo el tiempo sin encontrar la solución a los conflictos de una u otra manera. Y algo también muy muy importante es que como narradores tenemos que ser más entusiastas de lo que estamos haciendo. Tenemos que divertirnos con lo que narramos, tenemos que gozarnos un poco del asunto y darle a la gente esa sensación de que estamos narrando nuestro mundo, de que lo estamos construyendo y que los jugadores son parte de él. Recapitulo rápidamente, conoce bien el mundo, prepáralo, no importa si no tienes los libros, hazlo desde lo que has visto. Una última cosa, referencias, mira películas, mira cómo hablan los personajes de esas películas, lee otros libros, lee literatura, lee fantasía épica, lee libros de terror, de suspenso, mira también películas de todo tipo y darle ese contexto a ese universo que quieres. Libros de rol vas a encontrar todos los que quieras, pero es importante que tu cabeza esté llena de muchas referencias. Tienes conocimiento de tus personajes, sabes cuántos quieres que estén en tu mesa, sabes qué quieres más o menos y conoces más o menos qué van a ser ellos. Y luego pues ya, entra como la dinámica entre tú y los jugadores. Trata de también rolear con ellos, de permitirles que roleen, no tomes decisiones por los jugadores. Deja que ellos escojan las cosas que están pasando, así sea algo negativo. De vez en cuando uno a veces tiene como ese sentir de ayudar y uno a veces lo hace. Puede como decirle, estás seguro de lo que quieres hacer, estás seguro de irte a este lugar, pero pues el jugador quiere y eso va a ser algo negativo y va a morir, pues déjalo. También es parte del role. El role también implica aburrirse a ratos, también implica que su personaje muera, también implica que las cosas salgan mal y también implica que las cosas salgan bien. Y eso es lo bonito de usar los dados dentro del role, que no siempre vamos a tener los mejores éxitos y no siempre vamos a tener las peores pifias. Y finalmente pues, puede que tus jugadores no conozcan las reglas, pero no te quedes en la regla. Es algo que pasa mucho y es que como no sabemos completamente cuál es la regla que necesitamos hasta que no leemos el libro hacemos que perdamos el ritmo. Muchas veces es mejor decir, bueno, voy a apelar a mi imaginación y yo creo que esto funciona de esta manera. Recuerda que el narrador es el dueño del mundo cuando está narrando. El narrador es la última palabra. Las reglas pueden decir una cosa, pero si para ti funciona mejor de esta manera, hazlo. De verdad, no hay problema. Lo único que hay problema con esto es cuando tus reglas se convierten en una dictadura y no quieres que tus personajes hagan lo que podrían estar haciendo como personajes. Cuando quieres que se imponga lo que quieres hacer. Tú eres un narrador y eres una persona más que está roleando. Tus jugadores tampoco pueden imponerte a ti lo que quieren. Es una cuestión más de una relación entre ir y venir. Tú vas contando un mundo, ellos te van participando del tuyo. Entonces finalmente, cerrando este video, narradores novatos, lances a narrar, no esperen a tener años de experiencia. Simplemente necesitan tener las ganas para comenzar a narrar. En el grupo que tenemos en Discord hemos tenido personas que están ya comenzando con estos primeros pinos de querer narrar. Y es muy bueno porque hasta hace dos semanas nunca han jugado rol. Entonces háganlo sin miedo. Y sobre todo comiencen con amigos o con personas de confianza. Que puedan divertirse, que les puedan tomar un poco del pelo, que puedan hacer bromas sobre lo que pasa. Pero que ustedes puedan sentir que están avanzando. Y ojalá eventualmente tengan una mesa tan diversa donde puedan tener algunos cuantos directores. Cada uno especializado en un tema diferente para que jueguen y tengan mayor visibilidad de lo multiplural que es el rol. Les recomiendo seguirnos en las redes. En la descripción del video les dejo donde nos pueden encontrar. Dejen sus comentarios también de lo que quisieran de un nuevo video. Si les sirven estos consejos, cuéntenmelo. Y si necesitan algo más, no olviden escribirme. Muchas gracias y que estén muy bien. Y muy buenas puertas en estos lanzamientos.